Hola hola Fagolistas, soy Horacio Superfagola y hoy como hace calor os voy a enseñar un maquillaje para ir a la playa yo no puedo ir a la playa porque tengo esguince en el pie primero os recordaré las Party Tour Summer Edition de julio el día 17 de julio haré una quedada en Amorevieta a las 5 de la tarde en Enrico Plaza y el día 22 de julio haré en Errentería a las 5 de la tarde en Alameda de Gamón en el kiosco subiré a Instagram una historia para que me digáis donde queréis que haga Party Tour del mes de agosto solo mes de agosto como muchos sabéis he subido historias del encierro pero a mi no me gusta maltratar los animales a mi el encierro si me gusta pero corrida de toro no me gusta absolutamente nada solamente el encierro ahora si vamos a empezar con el maquillaje para ir a la playa primero lo que vamos a echar es crema de sol abundante que tengo aquí y vamos a echar por toda la cara abundante para que no nos quememos parece que tengo hasta barba blanca y todo parezco el Papa Noel en plan chica por la nariz por la pente y todo bueno pues eso que de estos fiestas de mi pueblo van a ser dentro de poco tengo unas ganas impresionantes entonces el sol es muy malo entonces hay que poner abundante pero todos no tenemos que poner de el mismo todos no tenemos el mismo sensibilidad de los pies pero yo como soy blanca 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 como Casper tengo que dar mogollón y tiene que quedarse una capa blanca y ya está bueno el talco lo vamos a echar por toda la cara para crear otra capa por la crema y para que no nos vaya luego el maquillaje para que penetra el maquillaje para que no nos quite cuando nos mojamos entonces hacemos así y lo vamos a hacer así para que penetre todo el talco en la crema del sol y ahora vamos a coger maquillaje del base y nos echamos aquí como siempre y nos vamos a ir echando esto haciendo bien y hay que echar abundantemente también porque porque si no no va a coger el maquillaje lo vamos a hacer y nos echamos por toda la cara en los ojos en los labios Nos echamos mucho, mucho, mucho Y ya está Y ahora viene la sombra del ojo Entonces, es este Y tiene que ser clarita Ahora tenemos que echar una sombra clarita Desde la ceja hasta todo el párpado A mí no me gusta absolutamente nada la playa Porque tiene arena y conchas Y no me gusta nada Pero nada de nada Me gusta más el monte Y si tiene ese monte río Mejor todavía porque así me refresco En el agua Ahora vamos a echar colorete Este tiene que ser más oscuro para contrastar Cogemos Ponemos pez de boca y nos damos Desde las patillas hasta la boca Y ahora lo que vamos a hacer Es los labios Y para que nos dure En el agua Vamos a hacer con color alimentario Y yo voy a hacer color verde Para eso necesitamos azul y amarillo Y con estos dos La mezcla hay que hacer en los labios Entonces Vamos a echar El azul Y nos vamos a echar Una gota En cada lado Y ahora Vamos a echar El azul O sea El amarillo Y vamos a hacer así Porque si no Si nos cae Se nos cae todo el líquido Bueno Luego si no Lo podéis echar Luego podéis Hacer con el Con algo más limpio Y ahora La polva de algodón Nos ponemos Para no mojarnos Nos ponemos esto así Y nos echamos el agua Sin miedo Y ahora Como vemos Seguimos Con el mismo Maquillaje Y ahora Nos sacamos Un Selfie Y ya está Esto Sería Para sacar Y Luego También Nos ponemos Nos ponemos Estos Aretes O pendientes Y ahora Fumba Maquillaje Playera Vamos a la playa A mi me gusta bailar El ritmo de la noche Na 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 Vamos a la playa A mi me gusta bailar El ritmo de la noche Na 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 Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche Fiesta playera Y ahora los saludos más esperados Tengo, 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 tengo todo el power Y a los compradores Selabu, el torote, el limo y el tacamofetas Comeré el xoxo a Aitriber Martínez Con el rico mastel de la mostaza Con productos de limpieza Le gustan los penes grandes Que no le quepa en la boca Socorrista al rescate Si nadie le consulta Andrea de Aleida Puta ama Joseba Merino se come el coño todos los días Porque se aburre mazo y el ciberí Nayara tiene cosa de mongola Y son un saco de pus Le huele el sobaco y borilla surado Y se rasca el coño Con un rastillo A Aitriber Martínez le gusta que le pongan a cuatro patas Y que se la metan muy a fondo Junto a Joseba que goza mazo Y tía tu letra no se entiende A Joseba le sigue gustando las ballenas andantes Y no se comería una polla como una baguette de grande Viva el club de las chochetillas locas Panda de guarros Limpiar el garito Quita los trozos de pizza Maricón Puto verano Que moja Y más que moscas y mosquitos Tocando los cojones como a Aitriber Y no pueden dormir Porque hay una mosca molestando Y les da pena matarlo Nahore Pérez Corta Berría Joseba De Carglass Irati Anorote Donarre Bulirio Rira Rerora Y Moscúa Pies Sucios Naroa Anembar Felicidades No Body Merece Morir Por Puto Mongolo Y es un Aborto Eva Y Esther Las Cerdis Más De Cuart Ushue Yrigoyen Es Una Modelo Del Puticlub El Club De La Porno Nisteris Focoractos Grado Octarosta Y A Joseba Le gustan Las pollas Grandes Que no le Quepan En el Ano Vicente Culo Caliente Mata A la Gente Con Su Camión Alberto Pito Chiquito Culo Cuadrado Cojón Ague Ague Baú Y Picarán Zarapatajitos Afonso Díez Consejero David Murillo Y Márquez De Gea La Yerzi Lavane Que te Pasa Que te Escupimo Ananais Sandrejos Y Hortaz Postrikiko Currinkiko Que es Muy Bueniko La Lai La Lai 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 Lukeniko Agueliku Hortzi Hortzi Ui 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 La 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 Paquita Felicidades Fuagras Felicidades I Igurtzi Gururtzi Zargurtzi Aupa Ieup Inkerme 50 50 Felicidades La Habéis dejado Seca Entonces Voy a Beber Como Siempre Y ya está Esto ha sido por hoy Os voy a recordar Los partiturs De julio El día 17 De julio Que es Martes Haré un Partitur En Amorivieta A las 5 de la tarde En Enrico Plaza En el ayuntamiento En el ayuntamiento El día 22 De julio Que es Domingo Haré Otro partitur En Errentería A las 5 En Alameda De Gamón En el Kiosco Subiré Una historia A instagram Para que me digáis Donde queréis Que haga El siguiente Partitur Summer Edition El de mes De agosto Solamente Mes de agosto Ya sabéis Si os ha gustado Este vídeo Dale me gusta Poned en los comentarios Temas Saludos Y felicitaciones Suscribiros A mi canal Activad la campana Para no perder Ningún vídeo Mío Subiros A mis redes Sociales Para que Os enteréis Todas Las cosas Mías Y En la semana Que viene Vended Con otro vídeo Hasta la semana Que viene Agur